El motivo de la medida es por sanciones económicas a más de 70 trabajadores de la seguridad privada que son afiliados al CIPRO, al Sindicato de Trabajadores de ProSegur, por tomar una medida de seguridad. ¿Cuál fue la medida que tomaron? De entrar, marcar, pero no salir a la calle hasta que alrededor de 10 compañeros no se les otorgue los chalecos correspondientes para distribuir las armas. ¿El chaleco no es obligatorio? El chaleco es obligatorio en la rama financiera. Nosotros entendemos que al ver cofres de seguridad, que debe ser el segundo cofre de seguridad más grande que va a haber en Uruguay dentro del ProSegur, tendrían que usar todos chalecos antibalas. ¿Qué características tiene la medida? La medida va a empezar esta noche, a las 10 de la noche, finaliza mañana viernes a las 10 y nos concentraremos en Guaraní Piedra, que es donde está la sede ProSegur, a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿El paro es nacional? El paro es general nacional. ¿Cuántos son los trabajadores de este sector? Andamos, oscilamos de 35.000 y 35.000, 36.000 trabajadores.